Revisamos información del mundo, rescataron a 20 personas tras pasar la noche, esto en un teleférico en los Alpes. Helicópteros de emergencia rescataron este fin de semana a 20 personas que quedaron atrapadas toda una noche en un teleférico suspendido a 100 metros de altura en la región de Bavaria, esto al sur de Alemania. El equipo de rescate sacó a los 19 turistas y al experto en rescates de montaña que pasó con ellos la noche tras permanecer 17 horas en el aire junto a la montaña Tegelberg. El dispositivo se detuvo cuando un parapentista chocó contra la cápsula en la que viajaban estos turistas. Miren el lugar donde quedaron atrapados, esto ocurrió en los Alpes, un teleférico. Qué susto haber pasado toda la noche adentro de este teleférico. Ahí está el equipo especializado de rescate, sacando a estas personas que quedaron atrapadas durante toda una noche en este teleférico en los Alpes. Imagínate el miedo, imagínense el miedo que han tenido todas estas personas durante toda esa noche sin saber precisamente qué iba a ocurrir con ellas. Afortunadamente todos fueron rescatados y no hubo nada que lamentar. Gracias.